Gracias por preferir CNS Noticias. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, dijo a CNS Noticias que no se retirará a la malla del Parque Infantil Julia Escarpeta, tal como se había contemplado en un principio, esto debido a la solicitud de la Junta Comunal del Barrio Salesianos. La comunidad del Barrio Salesianos había reclamado por escrito y ante los medios de comunicación que la malla del Parque Infantil no fuera quitada. Yo le mandé una cartica muy respetuosamente al señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, para que hiciera primero una consulta a los habitantes y moradores que viven al frente del Parque Infantil y también el problema que se ha venido presentando en las horas de día y las horas de noche que se han presentado personas que vienen aquí, utilizan alucinógenos y son personas extrañas. Entonces también hay que dar mención que aquí en el mismo Parque Infantil funciona, la Casa de la Cultura tiene unos instrumentos musicales, el Inder tiene una oficina de microfútbol, aquí en el segundo piso también funciona de yudo y karate, está la piscina, hay una tienda y siempre la gente, les parece muy raro que ahora vengan a quitar la malla si esto es un Parque Infantil que toda la vida se ha conocido como parque. La solicitud tuvo eco en el mandatario de los tulueños quien anunció que no se quitara la malla. No, no se va a quitar la malla, nosotros hicimos una solicitud y la misma comunidad nos respondió en una carta pidiendo que mantuviéramos la malla y así se va a dejar porque finalmente es lo que la ciudadanía disponga. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a iluminar muchísimo mejor al interior del Parque Infantil porque queremos que independiente de que tenga malla la gente lo pueda utilizar de día a de noche, inclusive vamos a buscar la posibilidad de instalar algunas máquinas biosaludables en algunos sectores y que la misma comunidad conserve este espacio como lo tienen hoy, se encarguen de cuidarlo y que la utilización pueda ser mucho más grande tanto de día como de noche. El posible retiro de la malla se había basado en las buenas experiencias en otros parques recreativos que están expuestos en lugares abiertos al público. Porque hay personas que manifiestan que la experiencia del gimnasio del Pacífico fue muy positiva, el ejemplo también del skate park también fue muy positivo para la comunidad y hay personas que consideran que definitivamente estos espacios se deben abrir. Lo que pasa es que se debe considerar, es el entorno, se debe considerar la misma gente de los barrios aledaños y son ellos quienes toman la determinación. Al final esa es la razón más importante, son ellos quienes determinaron y nos lo pidieron, nos lo hicieron por escrito inclusive la semana siguiente de haber entregado la concha acústica de que nos fuéramos a derrumbar esta malla y así lo vamos a hacer. Más bien vamos a ver si la podemos pintar, la podemos poner bien bonita, que mejorar el entorno también para que en otras condiciones. De esta manera la Alcaldía Municipal hace especial hincapié en el trabajo mancomunado que realizan con la comunidad para que puedan disfrutar de los espacios que han sido entregados para el disfrute de los niños y jóvenes del municipio conforme a las necesidades de cada sector.